Fíjense ustedes lo que descubrimos hoy en el transcurso de investigaciones que se llevaron a cabo en todos estos días para perseguir a este grupo terrorista que atacó el Tribunal Supremo de Justicia, donde casi masacran a todo el Tribunal Supremo de Justicia que se encontraba en sesión. Donde casi masacran a los niños del preescolar del Tribunal Supremo de Justicia. Este grupo terrorista que atacó la sede del Ministerio de Interior y Justicia en el momento que se desarrollaba la fiesta del Día del Periodista y eso estaba full de periodistas allí. Este grupo terrorista que llamó a tomar las armas para atacar con plomo, plomo, las instituciones, que asaltó y secuestró a un grupo de miembros de la Fuerza Armada y robó 26 fusiles hace aproximadamente un mes. Las investigaciones nos llevaron a desmembrar varios núcleos, células de este grupo terrorista. En el transcurso de estos días, nos enteramos de que tenían preparada un carro bomba para explotarlo ante una embajada de un país querido y prestigioso que tiene su representación aquí. Las personas que estaban siendo entrenadas lo confesaron ante el Tribunal. Los muchachos que le habían pagado cuatro dólares por allí y le habían prometido protección. Después de poner la bomba, Diosdado, le habían prometido protección del gobierno colombiano en Colombia. Pusieron la bomba y se iban para Colombia a vivir. Este grupo, sin lugar a dudas armado, que asaltó, atacó y llamó a asaltar y atacar. También, en estos allanamientos y acciones de nuestros cuerpos policiales, quiero reconocer y felicitar a la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana, a los comandos de fuerzas especiales de la Armada, del Ejército y de toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al DGCIM, al SEBIM, al Ministro Néstor Reverol, por el trabajo en equipo que han hecho para desmantelar este grupo terrorista que había atacado nuestro país y que amenazaba con acciones terroristas. Ya las investigaciones. Hoy se dio, lamentablemente, un enfrentamiento armado, luego de que se le prestaran todas las condiciones para su entrega. Ya el Ministro ampliará informaciones. Y, lamentablemente, con el resultado de dos jóvenes profesionales policías muertos, en el momento que se encontraban, en situación de reposo, esperando la entrega de estos terroristas. Fueron acribillados, con tiros en la cabeza los dos. Y, en las mismas condiciones, nos dejaron seis policías nacional bolivarianos gravemente heridos. Gravemente heridos, que se debaten entre la vida y la muerte. Y los grupos de comando tuvieron que actuar, cayeron abatidos, una parte del grupo terrorista, otra está capturado, hay más de cinco capturados, que se encuentran ya dando su testimonio y contándolo todo. Es espeluznante los planes terroristas que tenían para este primer trimestre. ¿Y qué tiene que hacer el país? ¿Qué tiene que hacer un Estado responsable? Ser débil. Ver para otro lado. Todo el que entre por el camino del terrorismo y haga armas contra la República o contra el pueblo, te hará la oportuna respuesta de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestras fuerzas policiales. ¡Que no lo duden! Somos un Estado de Derecho, de Justicia, que respeta los derechos humanos. Pero el terrorismo no respeta los derechos humanos. Ahí salieron los terroristas, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Prastrana. Ah, claro, es que de Colombia lo financia. Y estos bichos quieren llenar de violencia en nuestro país. No han podido, no podrán. No bajemos la guardia ni un segundo, compañeros. Máxima inteligencia, máxima prevención. Que se apliquen todos los nuevos formatos de alertas tempranas, de prevención, que nadie se duerma. Si bien es cierto, hemos tenido éxito al final del año pasado y al principio de este año en detectar varios de estos grupos sumados al terrorismo, no nos confiemos. Hay un imperio, hay un imperio y hay una oligarquía colombiana que quiere destruir este país como sea y sobre todo en este año 2018 en donde el pueblo tiene la gran prueba de la elección presidencial. ¡Gracias!